El volcán Grimsvöten, situado en un glaciar del sureste de Islandia, entró en erupción el 21 de mayo provocando, por el contacto de la lava y el hielo, una columna de humo que se elevó unos 20 kilómetros. Las autoridades aeroportuarias decretaron el cierre del espacio aéreo del país hasta Nueva Orden, haciendo resurgir el recuerdo de la erupción de Leyavjol, que en abril de 2010 paralizara el cielo europeo dejando varados a millones de viajeros en el mundo. La Organización Europea de Seguridad Aérea anunció que, si las emisiones continúan con la misma intensidad, la nube de cenizas podría llegar al oeste de Francia y el norte de España el 26 de mayo.